Carlos Cuadra no tuvo el lujo de disfrutar su primer día completo en Phoenix antes de su próxima pelea este fin de semana. En cambio, tuvo que prepararse para su próximo oponente, el invicto reemplazo tardío Jesse Rodríguez. El cambio de oponente se produjo de la noche a la mañana, con Rodríguez reemplazando a Sir Isaacet Sorrumbisay de Tailandia, quien ha estado en la ciudad desde el miércoles pasado, pero que se enfermó durante el fin de semana. Los encargados del evento fueron rápidos en asegurar un nuevo enemigo para cuadras de la Ciudad de México, quien de repente se quedó con la tarea para comenzar la semana de la pelea. Me sorprendió, admito que realmente no sé mucho sobre Jesse Rodríguez. Empecé a ver videos sobre él este lunes por la mañana. Sé que entrena muy duro y que es el hermano de Joshua Franco. Ni siquiera sabía que eran hermanos hasta el lunes, manifestó el príncipe. Rodríguez hace campaña en el peso Mosca Junior, donde planea hacer carrera independientemente del resultado del evento principal de Dazón de este sábado. Una victoria de Rodríguez dejará a los hermanos como campeones de peso Gallo Junior con el cinturón vacante del CMB en juego. Franco tiene una versión secundaria del título de las 115 libras de la AMB y actualmente tiene una oportunidad obligatoria ante el campeón superlineal de la AMB, Juan Francisco el Gallo Estrada. Una victoria de Cuadras, quien ostenta récord de 39 triunfos, 27 knockouts, 4 derrotas y un empate, este fin de semana podría crear una rivalidad completa nueva, lo que tal vez lleve a Franco a vengar la derrota de su hermano si llega el caso. Espero que Franco me llame después de que gane, admite Cuadras. De esta manera puedo golpear a toda la familia. Por ahora, Cuadras de 33 años tiene que prepararse mentalmente para un rival talentoso, más de 10 años menor que él. Rodríguez, de 22 años, que entrena en la academia de boxeo de Robert García en California. Es visto como un contendiente en ascenso imperdible. Su confianza es evidente en su voluntad de subir de peso y pelear en la etapa del título literalmente en un momento inesperado. Entrena con Robert García, lo que me dice que vendrá muy bien preparado, pero si soy honesto, realmente no sabía mucho sobre de él antes de eso. Reconoció Cuadras.